El bar Pepe fue uno de los bares que junto al bar Mario, lo de Calceta, los mendocinos y el boliche de Curto en la esquina de 4 y 17 conformaron a finales del siglo 20 los históricos boliches de la calle 2 o como algunos les gustaba llamar de la peligrosísima ruta 5. El Pepe estaba sentado donde hoy se encuentra la parrilla del mismo nombre en la 2 entre 19 y 21 compartiendo la cuadra con dos comercios famosos como la carnicería de escaso desde donde todos los días se veía salir al popular Huguito y el negocio de domingo de Grutol en la esquina. El bar Pepe fue con anterioridad a mediados de la década del 50 el almacén con despacho de bebidas de Chilo Aguirre. Eran años en los que el pelado Pepe, un muchacho ya con incipiente calva brillosa rematada con pelo enrulada sobre la nuca y ojos vivaces se desempeñaba como cantinero del club Vélez y en noches infinitas charlaba de números en la barra con su socio y amigo Ismael Colichino, el mismo que tendría la famosa pinturería en la 18. El pelado le terminó comprando el lugar a Chilo en 1964. Con el tiempo el bar se convirtió en un típico lugar de encuentro de amigos. Tenía una estructura moderna con un gran toldo metálico cubriendo toda la vereda, grandes ventanales y en el interior las paredes cubiertas de machimbre. Sobre el fondo estaba la barra larga como el ancho del bar cortada en el medio para un acceso. El bar siempre se caracterizó por su espaciosa comodidad y por la luminosidad proveniente de sus ventanales. Allí se reunieron en los años dorados la gente del molino Cores y tanto la dirigencia como los hinchas y jugadores de Vélez Árgel. Era habitual entrar una mañana y ver en una mesa a Farroachero, con Tití Tejo y con Machengo y en otras a Chichina, Marzano, con Caíno y más allá al Canario Viagini, con El Oso y con Caroso. El bar arrancó como boliche de copas, luego café hasta transformarse en un restaurante de minutas. El pelado llegó a tener un amplio surtido de helados y hasta tuvo cajas de alfajores Habano, una época en que también era parada obligatoria de los micros, donde bajaba mucha gente a desayunar. Tuvieron su momento de gloria también los pules instalados en la parte de atrás. Ir a jugar al pool a lo de Pepe era un gran programa de los jóvenes y no tan jóvenes del principio de los ochenta. Cierta mañana una decena de chicos del colegio San Patricio se había autolicenciado de clase y aprovechando que los pules de Pepe estaban bien escondidos al fondo, decidieron pasar la mañana ahí. Pero algo salió mal y el por entonces rector del colegio, el mítico irlandés Andrew Quinn, aquel que quedó en la historia la noche que se colgó de las campanas cuando Independiente salió campeón en el 77, irrumpió al grito de ¡BASURA! ¡ESOS SON! ¡SUS PADRES NO! ¡USTEDES SON BASURAS! Mientras piensan que ustedes se están estudiando, están acá, en el cochino bar Pepe, decía. El pelado suele contar con bastante gracia esta anécdota. Uno de los habitués más famosos de los pules de Pepe fue Jorge Galeano, el enano Tatu, que por su baja estatura no podía colocar la mano de apoyo y taqueaba apenas deslizando el taco sobre los bordes del pulpo. Tatu era la mascota de Vélez y se fotografiaba siempre cuando el once velezano posaba en el centro del campo de la liga. En lo de Pepe se juntó de todo tipo de gente, desde históricos adeptos a los cánones mayores de la vagancia hasta gente de laburo, que a veces se reunían en sus mesas para pasar un presupuesto de pintura o de albañilería. Durante un tiempo los jóvenes salidos de los bailes del centro llegaban hasta los de Pepe a comerse una milanesa con fritas bien de madrugada. En ese sentido fue un punto de encuentro notable para los noctámbulos, puesto que se quedaba abierto hasta altas horas, cosechando por este motivo innumerables anécdotas. Los domingos a la tarde muchas veces se vieron a pilotos del TC volviendo de sus carreras, como los de Miliosi, que volvían a Chivilcoy. Alguna vez paró el plantel de boca completo, el boca de Lorenzo, que venía de jugar un amistoso en la pampa. Si en el plano local el bar Pepe era velezano 100%, a través de su dueño, el pelado Pepe, el bar era un reducto bostero sin ninguna duda. Por eso son tan recordados en el bar los interminables festejos de las dos primeras libertadores, el campeonato del 81 con Maradona, donde se destapó cerveza hasta hacerse de día. Una mañana del 82 todos los parroquianos del Pepe quedaron deslumbrados ante la belleza rubia de Graciela Alfano, que en una de las mesas contra la pared apuraba un especial de jamón y queso con lechuga y tomate junto a Enrique Capózolo. Uno de los temas preferidos del bar fueron los juegos de azar, en especial de la Quiñela, donde a un horario a la tarde y a la noche imperaba un silencio monacal frente a la radio, esperando que González Rivero cante los números. Sus mozos más famosos fueron Medrano, Girali, los jóvenes Pipo Aschero, el Trao Arzani, uno que le decían el Carcelero, el Tino, el Fino, Miguelito Castro y Fabio Silea. En la cocina trabajó mucho tiempo Mónica, una belleza que hacía que muchos se acercaran con alguna excusa a la puerta de la cocina sólo para verla. A finales de los 80 llegó la hora de los jueguitos electrónicos y el bar Pepe se llenó de piberío. Las máquinas estaban al fondo, lejos del salón principal. Llegó a haber más de 10 máquinas. Entre los juegos más famosos estuvieron el Riggers, el primer elevator action y el mayor de los sucesos que fue el de las Olimpíadas. Más o menos para esa época, en realidad unos años atrás, aproximadamente en 1985, Pepe también emprendió una gran movida y montó Clan, una confitería muy moderna en la esquina de dos pisos donde antes había estado Gatti Chávez, antes de mudarse definitivamente a la esquina de la galería Metro. Su hombre de confianza allí fue Pocho Silea. Los hijos del pelado siempre anduvieron por el bar. Silvio, con sus libros de Marx bajo el brazo. Marcela, la profesora de geografía. Armando, el rockero. Y el multifacético chule o gordo Pepe, quizá el más que le más presencia marcó en el bar y el que encaminó a fuerza de tesón el nuevo emprendimiento de la nueva parrilla Pepe. Gracias. 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 Gracias.